Hoy vamos a hablar acerca de varias curiosidades del aguacate que probablemente desconocías. Procedente del continente de América, el aguacate es una fruta que tiene múltiples usos y que quizá encontremos más presente en la cocina americana. No obstante, se cultiva desde el Ecuador hasta las zonas de clima mediterráneo. Se trata de una drupa, es decir, un fruto carnoso con una única semilla en el interior, conocida comúnmente como hueso. Si bien hemos dicho fruta, curiosamente este alimento, al igual que ocurre con el tomate, genera la misma pregunta, ¿es fruta o verdura? Y en ambos casos la respuesta es fruta. Nutrientes y beneficios para la salud. El aguacate es la fruta que más proteína nos aporta. No obstante, no solo se queda ahí, pues estas proteínas son de gran calidad, incluso demostrándose que nos aportaría 18 de las proteínas más importantes que nuestro cuerpo necesita. También te va a sorprender saber que aunque el plátano es el más conocido por su cantidad de potasio, el aguacate contiene más cantidad de potasio que el plátano. Mientras que un aguacate contiene unos 900 miligramos, el plátano dispone de una aproximadamente de la mitad, ¿ok? Asimismo, su alto contenido en vitamina B6 puede ayudar a nuestro sistema nervioso, ya que las deficiencias de esta vitamina pueden provocarnos ansiedad, depresión e insomnio. También es recomendable para las personas con problemas de hiperactividad, pues el aguacate refuerza la salud y el funcionamiento cerebral. ¿Algunas curiosidades sobre el aguacate? Bueno, el aguacate es un fruto de lo más interesante, pues no solo nos aporta numerosos beneficios, sino que también nos sorprende de ciertas características que posee. Número 1. En la cantidad adecuada, el aguacate puede sustituir a la mantequilla en nuestras recetas. En la antigüedad, los marineros ya hacían este uso de este fruto. Con poca cantidad vamos a evitar que el alimento tome el color verdoso y elaboremos una receta más baja en calorías que si usáramos la mantequilla. Número 2. Con la semilla del aguacate se elabora un aceite muy similar al aceite de oliva y se utiliza para principalmente la industria cosmética. Su alto contenido en vitamina E y el complejo B hace que se tenga propiedades suavizantes para la piel. Número 3. Existen más de 80 variedades de aguacate, pero el más común es el aguacate haz. Y bueno, hoy conoces un poco más sobre el aguacate y la delicia que se encuentra en su interior. Gracias por ver el video.